Este año, además de ser papás, somos lienzos en blanco, nos convertimos en optimistas de la cocina y de paso en bailarines contemporáneos. Venimos a ser desafinadores de living y hasta cazadores de fieras, o bueno, presa fácil para las fieras. Somos hijos de nuestros hijos, físico-culturistas amateur y también parque de diversiones. Somos todo lo posible y lo imposible también. Tu papá es mucho más que tu papá. Hagamos lo imposible juntos. Feliz Día del Padre. Samsung.